¿Dónde está la rica cervecita? ¿Dónde está la rica chelita? ¿Dónde está la rica cervecita? ¿Dónde está la rica chelita? ¡Ay, ay, ay! Oye, sírvete, sírvete Hay más canciones Esta canción para ti, mi amor Para ti, María La más linda, la más hermosa Yo de ti enamorado Te dedico a esta canción Aquí están los sueños de amor De Freddy Sabedra Escúchalo Bárgalo Así ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Puña María! ¿Qué pasa? Paradísmo ¡Uuh! Sonido de los Andes Guillermo Torres ¡Uuuh! Oye, muévalo Así ¡Oye! Mueve, muéna, mueve Goza, mueve Mueve, muéna, mueve Goza, mueve Ay, 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 ay! ¡Así! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Mono, baila! ¡Santa Rosa! ¡Tus sueños de amor! ¡Adiós! ¡Adiós! La más hermosita Muchachita del barrio ¡Adiós! ¡Adiós! Mira mi vecinita Cuando yo te quiso Mis amigos me saludan ¡Qué linda, qué linda que está! Yo no sé por qué me quedo Con el fuego ¡Qué linda, qué linda que está! ¡Qué bonita, mi María! ¡Oye, yo por ti, María! Yo por ti, María, yo me enamoré Yo por ti, María, yo me nací Por las mañanitas, por las salidas Por las mañanitas De verte de ti ¡Así! ¡Uuuh! Venosa Studios Sabrosura Producciones Y en la grabada esta hermosa noche En Santa Rosa Los yo me decía Saludamos a las cámaras aéreas ¡Uuuh! ¡Y la mujer! ¡Oye, cervecina! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, 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 báilalo ¡Así! ¡Uuuh! ¡Báilalo! Tus sueños de amor Siento a ti, María María la más hermosita Oye, tú y todo el borrón Qué linda, mi vecinita Cuando ya se va a estudiar Mis amigos me saludan Qué linda, qué linda que está Yo no sé por qué me quedo ¡Oye! No le puedo hablar ¡Dígalo! Qué bonita mi María ¡Así! ¡Sí! ¡Uuuh! No le puedo hablar Daniel y Beatriz ¡Oye, mandalo! Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me lo sumé Por las mañanitas De la noche Por las nochesitas Al verte venir ¡Eee! Vayan a los hermanos Transportistas Con los hermanos Mueva la cintura, mueva la cadera Mueva la cintura, mueva la cadera Mueva la cintura, mueva la cadera Mueva la cadera, 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 mueva la cadera, mueva la cadera Mueva la cadera Mueva la cadera, 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 mueva la cadera, mueva la cadera Estás deseado mi amor sincero Porque te juro que te quería Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te quiero Nuestra casita te hemos tenido No lloras, sufre por tu abandono Solo te pido mujer ingrata Que sin tu orgullo no te abandone Porque si vuelves será muy tarde Ya no más, ya no deseo más tu cariño Baila 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 Baila